Juanito de parte de mano Tony Durán él está semanal mandándole su comida yo creo que le digo yo si no se pudiera pues no se puede seguir con la venta porque me imagino que don Germín va a decir bueno pues ya le hicieron su casa, ya se mudó pues de seguro quizás va a querer que le desocupe también ah si pues eso si es cierto porque a lo mejor él, bueno él la última vez me dijo que él lo quiere alquilar para alguien que quiera poner una tienda ahí entonces en vista que usted tenía necesidad pues él nos echó la mano para que usted estuviera ahí y él no está cobrando de un solo centavo no pues es cierto usted yo de entre manos espero que don Germín vea este video, su esposa un saludo para ella también muchas gracias, muchas gracias por esto que me han mandado entonces ya muy pronto don Juanito ya va a estar estrenando su casa y y como decimos verdad si él ya no va a poder porque ya no hay donde él pueda vender pues va a tener que abandonar la de él abandonar ajá ¿qué? lo pone triste ¿por qué? ¿usted quiere seguir vendiendo? ya se halló ya se falta ya se falta o al menos que don Germín dijera pues puede ocupar el corredor mientras no se dan alquiler ahí sí pero le voy a decir algo tarde o temprano la casa la va a dar en alquiler ah sí pues pero yo digo que no aceptan muy caro piden dos mil al mes que caerán 500 diarios si cualquiera te anima pues pero no usted si pues por eso le digo yo que yo no creo que él vaya a querer que bueno usted ha salido de vivir allá se vino para acá y le va a seguir ocupando el corredor ya no se puede no sé verdad yo sé que él va a ver este video y pues él dirá sí pues pero yo creo que él va a querer desocupado para que él pueda ponerle su rótulo donde diga se alquila eso ajá cierto usted pero no podemos decir vamos a alquilarle a usted ah no muy caro sale usted muy caro sí no se puede eso sí es cierto pero don Juanito aquí hay varios ya de repente una venta de agua ahí le sale tal vez no se gana no se gana nada ocho que sale gana uno mal está bien poco muy poquito lo único que hay ventaja es que uno está ocupando el dinero aunque no gane uno pero está reponiendo siempre es definitivo ¿no fue? sí eso es lo que yo hago no le gano nada y en eso que me dan ganas de un milito y ya no gane nada por eso le digo yo yo creo que prácticamente va a tener que abandonar el negocio porque no se puede yo estaba contento porque usted había dicho que ahí iban a la oportunidad yo para que no criticaran más de nada le dije que a usted pero tres días me dijo de para que había dicho yo no le he dicho nada nada o sea que usted dijo eso y era mentira mentira suya sí así es pues mire pues ve entonces ahí usted tuvo la culpa pues pero siempre si yo hubiera dicho que estaba bueno la misma cosa no se puede solamente que le diga yo que me adquire el pedacito que yo si volvemos vamos a caer a lo mismo otra vez a lo mismo entonces no Juanito pasa con la ayuda que que le mando si a lo mejor alguien más diga de vez en cuando quiero mandar su cien que sale San Juanito mire si es cierto pero ahí ya me ayudo más y entonces ya más tranquilo yo si ajá porque yo cuánto no quisiera que usted siguiera vendiendo pero no hay donde se entretiene uno ahí si pero no se puede si entonces como digo allá no se puede porque no hay donde poder estar ahí donde está el torno pero ella es propiedad de otra persona no pero a mí si me da el permiso el dueño de esta de esta pero nosotros no podemos contar ya con eso no puede ya es otro si eso cierto si ya que no sabemos qué hacer lo más seguro es despedirnos de eso cerrar el negocio y pues si puede cierto porque como le digo no hay donde no hay donde cierto y ahí donde el señor está desperdiciando el corredor no hay nada pero igual no podemos tomar decisiones por más de nosotros no puede entonces lo que sí nada más podemos contar con esto sí pues así es qué piensa hacer al no tener ya la venta pues yo me me ayudo con los con los docentes que me mande él y a traer hojitas y a y a traer unos mil diez que tal es de hoja siempre vaya si ya tengo hondira y pues ya todos los sábados le caen sus doscientos así como hoy eso así que yo sé que les va a extrañar la venta pero sí pero bueno véase por acá vamos a ver cómo va el trabajo por acá muy bien bueno ahí está vean cómo cómo va a quedar acá la la fosa se le va a hacer esta acá una tapadera para que no sé algún día se llenara esta fosa por ejemplo se puede vaciar se quita la tapadera se pone una manguera de un motor y se va a hacer pero estamos hablando de cuántos años porque no va a ser una familia grande la que va a vivir aquí solo es solo es nada más y como le dije a estos tubos le vamos a abrir unos boquetes para que tenga filtración así sí no para que no se llene no se detiene el agua ajá entonces acá hay un poquito de agua ahí se va a ir chupando sí se va a ir consumiendo el tiempo ajá todo va quedando bien bien en orden también quiero comentarle que al baño le vamos a poner piso piso cerámico allá ah bueno solo la parte del baño sin puesto para que para que se mire bien conmigo sin puesto por cerámico está echando eso lo voy a bastear de aquí para afuera ahora el baño no porque no o sea que va a llevar piso cerámico es como un metro un metro unos veinte por ahí hay que darle mano no se le va a pegar la mezcla pues ya mirar un baño ahí vamos nos vamos ya me di cuenta un baño si de veras le echa gana si hermano Pablo gracias Por eso también, de hecho ganas al trabajo con Don Pablo, aquí muy contento porque gracias a usted también me dio oportunidad y aquí estoy echándole ganas. Y ahí sí que también a las personas que me miran pues también gracias por siempre, he apoyado Juanito también porque miren que esto quedó hermosísimo, quedó este cuarto, se mira, muy bonito. Y gracias a las personas que lo han apoyado mucho y porque él ya es un hombre mayor ¿verdad? se puede decir y ahí sí que hay buenas personas que lo apoyan mucho y yo me siento muy contento pues porque él ya es una persona mayor, como él dice a veces no tiene quien lo ayude pero gracias a las personas ahí por apoyarlo también y que eso quedó muy bonito y bendiciones a todos los que nos miran. Aquí estamos trabajando nuevamente aquí en el trato de Juan de Dios, le hago un año con usted Juan de Dios. Ahí está el respiradero vean, esta es la caída que viene del toile y este es el respiradero para que salgan los gases para arriba. Y ya está el respiradero vean, ya está el respiradero vean, ya está el respiradero vean. Y ni señas de que aquí va a haber posa. Pues pues. La verdad que es bien bonito quedó. Es la primera vez que hacemos una posa adentro. Quiere decir que la cama va a cubrir ahí. Ah si, usted va a ocupar todo eso. Todo, porque ni se va a echar de ver que hay una tapadera ahí. Va a quedar a la misma altura de la que este otro. O sea que una pata y una cama va a caer por ahí. Pero no hay pena que se va a hundir. Porque la tapadera que va a hacer se va a llevar una parrilla de hierro. Para que no se hunda ni por nada.